La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jaras escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua enviéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso gran panero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente las estrellas sinceros lo vacían de plata y el turito que es bravido y de canta valiente abanicos de colores parecen sus patas lai 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 la